hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal segundo día de ansiado año 2021 de momento yo me sigo encontrando igual es decir no he notado mucha diferencia pero bueno ya está ya hemos comenzado este este año 2021 que tenemos muchas muchas ganas vamos al lío al tema movilidad eléctrica que esto es lo que nos interesa aquí en este canal de qué os voy a hablar bueno pues de algo bastante no bastante no muy interesante baterías de los litros sólidos ya sabéis estas baterías el santo grial de la movilidad eléctrica en este momento y que bueno se están esperando como el comer hemos conocido bueno pues que hay empresas que están ahí dedicadas a crear estas baterías a investigar que ya algunas están más avanzadas que otras y bueno hemos conocido que hay una empresa está muy 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 avanzada y que ha ido avanzando un poco como en silencio a boquita callada y que ahora nos da unos resultados que la verdad son espectaculares me estoy refiriendo a la empresa quantum sky vale es una empresa bueno pues que ha estado desarrollando baterías de electrolitos sólido y que bueno pues ha conseguido algo muy bueno es decir hacer un prototipo y ponerlo a prueba no solamente son esas pruebas de laboratorio esas pruebas sobre el papel esas pruebas que se hacen informáticamente de con los datos y demás y que nos arrojan unas cifras y unas cosas que bueno pues puede ser o puede ser que no en este caso esta empresa lo que ha hecho es fabricar un prototipo y ponerlo a prueba y darnos los datos pero ya reales son datos hechos a través de una unidad fabricada y bueno pues esos datos son la verdad es que muy muy prometedor lo primero es que han conseguido casi se han quedado un poquito más cortos duplicar vale duplicar tener el doble de energía en un mismo espacio de batería a es decir que se han quedado ya las puertas decir el doble de una batería convencional actual también han visto bueno pues que es capaz de esa batería de electrolitos sólidos recuperar el 80 por ciento de carga de esa batería en unos 15 minutos es algo menos pero bueno redondeamos a 15 minutos es decir tener la batería cargada al 80 por ciento 15 minutos vamos mejorando bastante funciona a menos 30 grados menos 30 grados sin caídas importantes de rendimiento ya sabéis que las baterías a temperaturas extremas bajas vale bueno pues el rendimiento se resiste en este caso también se resiste pero es muchísimo menos que las baterías actuales que más resisten el calor extremo no se incendian es decir son baterías que pueden aguantar muchísimo muchísimo calor oye y os digo estos datos que os acabo de terminar de contar no son datos de laboratorio no son datos sobre el papel no 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 una unidad hecha fabricada y testada y ahí metida a caña ya arrojado estos datos decir que no es que hablamos en posibles no son reales oye la verdad es que esto promete una barbaridad han solucionado unos de los temas más importantes en las baterías y son las dendritas diréis bueno más o menos el que siga el canal sabe lo que es el tema de las dendritas vale pero bueno quien no lo sepa yo os lo intento explicar vale lo más simple posible ya sabéis que las baterías tienen un ano un ánodo y un cátodo vale y que no deben tocarse vale porque si se tocan hacen un cortocircuito y deja de funcionar esa celda cuestión las dendritas lo que hacen es que son como pequeñas ramificaciones que pueden salir del ánodo o del cátodo vale perdonar ahora que estoy así dudando no sé si es de uno o del otro puede salir de los dos seguramente alguien estará viendo en el canal que pueda resolver esta duda aquí abajo en caja de comentarios y que nos diga si las dendritas salen de uno del otro o de los dos del ano y del cátodo bueno cuestión que estas dendritas que son parecidas como a ramificaciones de árboles vale pues al final se van haciendo cada vez más grandes más grandes más grandes y llegan a tocar el otro extremo de la batería lo que hace es que hace cortocircuito y deja de funcionar esa parte esa celda de batería dejando inutilizada pues esa parte si eso ocurre en muchas celdas lo que pasa es que cada vez la batería va perdiendo capacidad vale es decir esa degradación que tantas veces hablamos bueno pues estas baterías solucionan ese problema cosas mayores estamos hablando el siguiente paso que tiene esta empresa es bueno pues el reto de producción a gran escala de estas baterías es decir poder producirlas a mansalva para poderlas poner en vehículos de producción normal es el siguiente paso que ahora mismo esta empresa tiene que solucionar hay detrás de esta empresa grandes inversores uno de ellos es bill gays y otro es el grupo volkswagen que como principal asociado de esta empresa pues tiene ventaja con respecto a otros fabricantes porque en el momento de que esté disponible esta batería a gran escala de producción a gran escala sus vehículos los del grupo volkswagen son los que van a traer es decir esta batería es la que va a traer los vehículos vehículos volkswagen del grupo volkswagen volkswagen seat cupra audi etcétera etcétera vale son todos los que van a van a venir los eléctricos con esta batería ya hace tiempo también os hablé que os hablé que hay otra marca toyota que también está bastante avanzada en el tema este de baterías del tronito sólido y que este mismo año 2021 va a sacar un prototipo y no lo va a presentar así que bueno estaremos también muy pendientes a toyota ya ese prototipo que nos va a presentar con estas baterías pero yo digo esto cada vez se pone más interesante el tema de las baterías del otro litro sólido ojo vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de tema y nos vamos al grupo volkswagen y por qué bueno porque el grupo volkswagen ya está sacando hace ya bastante tiempo la verdad que no recuerdo pero creo que fue a principios del año pasado del año 2020 cuando os presentaba una iniciativa del grupo volkswagen para recargar vehículos eléctricos en garajes y es a través de un robot un robot que se llama bet bob pues bueno este robot lo que hace es bueno tú aparcas el coche y a través de tu app de una app en el móvil lo das vale das al servicio es decir pues como funcione y lo que hace el robot es ir el robot y con una carga es decir con una unidad de carga hasta tu vehículo abre la portezuela del puerto de carga lo conecta y ahí le deja cargando una vez que hace la carga completa vuelve otra vez al robot desconecta te cierra la tapa y te avisa y se lleva la unidad de carga oye la verdad que la idea es fabulosa pegas bueno las pegas está en que vamos a ver las dimensiones que tienen que tener los garajes por uno para que este robot y las unidades de carga puede estar circulando la siguiente ya sabéis el tamaño de las plazas si el puerto de carga del volkswagen está en la parte trasera pues si aparcamos de culo en la bueno pues el robot puede acceder pero si aparcamos de cara la estrechez pues va a hacer que no pueda acceder a la parte trasera y no vas a poder cargar para decir que muy bonito pero tiene todavía alguna que otra pega que bueno a lo mejor encuentran solución a esto bien diseñando garajes especiales para ello no sé la verdad pero bueno yo os digo están siguiendo en esta línea de este robot para carga de vehículo eléctrico igual estaré pendiente a ver qué novedades salen sobre ello bueno mundo pues baterías del otro hito sólido el robot del grupo volkswagen para cargar vehículo eléctrico y vuestras aportaciones aquí abajo en caja de comentarios como siempre y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos sed buenos hasta luego